El ministro de salud Alejandro Gaviria, quien ha acompañado desde un comienzo el proceso emprendido por la gobernación del Valle hasta llegar al ingreso del hospital universitario a ley 550 como única alternativa de salvación, ratificó que la medida era inevitable. Lo que se hizo tenía que hacerse, la ley 550 era inevitable y la reducción de algunos de los gastos de este hospital público, el más grande de nuestro país, yo creo que también era inevitable. Aseguró el ministro Gaviria que el centro asistencial gastaba más de lo que tenía y era necesario reducir los costos, lo mismo que la planta de trabajadores, hecho que ha generado reacciones. Lo que había en el hospital universitario del Valle era un exceso de gasto asociado a una nómina que era impagable y que estaba poniendo en riesgo la viabilidad del hospital. Ahora, esto tiene que hacerse protegiendo la prestación del servicio y estamos acompañando a la gobernación en este proceso. En medio de este panorama está una deuda impagable para el hospital. El hospital había acumulado unos pasivos que lo estaban poniendo al borde de la liquidación. Yo creo que la gobernación tomó la decisión, en particular la gobernadora que tenía que tomar, declarar la ley 550, sentarse con los acreedores, hacer unos planes de pagos hacia el futuro. El funcionario llamó a la reflexión sobre la importancia de los hospitales públicos que se han convertido en agencias de empleo, pero que no pueden perder de vista su misión fundamental, la de atender a los usuarios y pacientes.